Amigos de la Fórmula 1 y sobre todo amigas de la Fórmula 1, un fin de semana atípico visto el tema del fuso horario que hay con Estados Unidos, con el continente americano donde vuelve la Fórmula 1 después de un 2020 sin atravesar el charco, ir en Austin, Ciudad de México y Interlagos, donde esta temporada vuelve la Fórmula 1. Y de las tres etapas, la primera en la capital de Texas, donde ayer a la medianoche ha sido proclamada cenicienta, Max Verstappen, pole position fuerte, un golpe sobre la mesa en territorio Hamilton, en territorio Mercedes, ya que muchísimas veces han ganado los hombres del team campeón del mundo y esta vez ha tocado la pole position a Max Verstappen y en el domingo donde tendremos el clásico, esa batalla entre Barcelona y Real Madrid. En la primera línea estarán Max Verstappen y Lewis Hamilton, que ya en los libres hemos visto empeñados en esa guerra fría que hoy será caliente, vista la temperatura que hay en Austin y la prestación todavía de Red Bull han sorprendido debido al hecho que esta pista, como he dicho, ha sido muchas veces favoreciendo a Mercedes. Verstappen, casi dos décimas más rápido de Lewis Hamilton y su compañero de equipo Sergio Pérez III, buena indicación para los hombres de Red Bull y sobre todo para el mexicano, acercándose al Gran Premio de casa y para la mano que tiene que dar a su compañero de equipo. Tiene ventaja en el mundial, el holandés volador, y hoy en Austin quiere aprovechar. Y alguien que paga un poco en tema de ayuda a su compañero de equipo, Valtteri Bottas, que ha cambiado partes de su unidad de potencia, ha acabado ayer cuarto, como veis, y todavía saldrá noveno, por las cinco plazas de penalizaciones que ha tenido que ocurrir para él, por el tema de cambio, eso de la parte del motor. Ferrari ha ido bastante bien, quinto Leclerc, sexto Sainz, ganan una posición por la bajada de Bottas, y todavía un Ferrari así, espabilado, en una pista donde raramente, no obstante, Raikkonen ganó hace algún año, pero, en fin, cuenta la carrera como siempre, a una vuelta, a pocas vueltas, los Ferrari parecen estar, pero, habrá que ver. En la carrera, como siempre, lo que son las prestaciones de Red Bull y de Mercedes, son claramente superiores, pero algo puede pasar, lo que no quieren los dos de delante, y la primera curva será importante. Esta vez, esa salida, subiendo hacia la prima curva, no habrá velocidad fuerte, habrá, saliendo de la parrilla, una velocidad diferente de la que será en la vuelta siguiente, pero, 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 ya en pasado hemos visto episodios, lo que esperamos ver es que haya un empiezo de carrera limpio, para no quitar del medio alguno de los protagonistas, y, sobre todo, no quieren sumar un cero en esta parte del mundial, hacen falta seis carreras, incluida esta, para terminar la temporada, y el título está para decidirse, así que el objetivo y lo que predican al interior del equipo es, cuidado chicos, no dañamos el coche, hay que traerlo a la bandera de cuadros, para, después, solucionar el tema del título constructor, donde Mercedes tiene, creo, una clara ventaja, y será difícil que Red Bull pueda, pero está todo abierto, mucho más lo está. El tema del mundial de pilotos, hemos visto los pilotos salir con los medios, aparte Carlos Sainz y Tsunoda en el Q2, así que en la parrilla veremos el Ferrari del Español y el Alfa Tauri, del japonés, únicos con lo neumático blando, lo que se desgantará bastante, he visto la abrasividad del asfalto, y también los baches y todo lo problemilla, pero al final los problemas más gordos, más grandes que han influido y pueden influir, solo el límite de pista, esa cosa un poco tonta para mí, esa cosa que tendría que ser quitada del medio, pero, en fin, es lo que hay. Y en la parrilla, claro, hemos visto cinco equipos protagonizar el Q3, Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren y Alfa Tauri. Uno McLaren, que como siempre salen a la vista el sábado, cuando es importante, también el domingo, una cita muy importante también, en el suelo americano para Zac Brown y el equipo de Woking, ya que por el tema de la IndyCar, con la compra de las acciones McLaren, estará de lleno puesta en el IndyCar desde la próxima temporada, y todavía siendo el americano, creo que piensa que sus pilotos, o alguno de ellos, podría ser algo bueno este fin de semana. Buena ha ido la prestación de Norris, pero lo dicho, Ferrari es la lucha que tiene con McLaren, está ahí Leclerc y Sainz, delante de Richard y Norris, pero, como he dicho, es la carrera que cuenta, y siempre o casi siempre hemos visto una McLaren un poco más sólido al respeto del Cavallino, en los grandes premios hasta ahora disputados. Buena la prestación del Alfa Tauri, de Gasly y de Zunoda, ambos en el Q3, y Bottas, el noveno, saldrá hoy, ya que, lo he dicho, la penalización hace bajar el finlandés, con el primero de los excluidos del top 10, ha recibido la ayuda de Fernando Alonso, uno de los muchos que van a penalizar por cambio de unidades de potencia, estamos llegando a final de campeonato, y como sabemos, llega también a final de su kilometraje muchos motores, con problema o no a lo largo de esta temporada, y uno de los pilotos que han tenido que penalizar es el asturiano. Un Alonso que no se ha encontrado cómodo en la vuelta a Estados Unidos, donde en otras categorías ha ganado, como en Daytona, en las 24 horas, su participación a las 500 millas de Indianápolis, ha dicho que le gusta esta pista, pero el circuito de las Américas parece ser un poco indigesto, a lo de Alpine, que todavía intentarán, con algo de remonta, y Ocon, ahí cerca de la primera fila, llegar a los puntos, yo creo que mucho más, no van a encontrar los pilotos de Alpine, Ferrari, como he dicho, ambos pilotos, como muchos, se han ayudado, rebufo, la recta trasera sobre todo, pero demuestran que el nuevo motor, con algo, sobre todo la parte híbrida, nuevo, relacionado a la próxima temporada, y son muchos los equipos, que tienen solo así los libres o los fines de semana de carrera para probar, porque es una de las muchas tonterías de la Fórmula 1 actual, no tienen test, lo tienen todo, toda la categoría del motorsport, y sobre todo un mundo como el motorsport, que hace de los test, la prueba, su DNA importante, la Fórmula 1, no se sabe por qué, misteriosamente no, esperamos que cambie, además que todo el trabajo se hace, o casi en los simuladores, pero no es la misma cosa, y a ver si en carrera, no obstante la diferente estrategia, forzada o no, decidida o no, entre un Sainz con lo neumático marcado de rojo, y el Monegasco, que saldrá con lo neumático amarillo, algo podrá cambiar en el desarrollo de una carrera que todavía será difícil, yo creo, para los de Maranello, todavía, bajo la bandera cuadro, veremos si se habrán llevado un buen puñado de puntos, pero el protagonista más esperado, junto con el Polman, Max Verstappen, que quiere largarse, que quiere no tener problema, y espera en territorio Mercedes aumentar la ventaja. En el Mundial de Pilotos tiene este Luis Hamilton, que es su avversario, un Hamilton que, lo he dicho hace un par de años, en el 2019 ganó su sexto título aquí en Austin, y a ver si por si acaso tendrá la posibilidad de luchar. Lucha hay, y lucha entre los dos gallos ha sido la cosa más importante en este campeonato, lo importante también es no tener nuestro encontronazo que provoque la retirada. Además, en Interlagos, si por si acaso, Hamilton hacía cero en Austin, cero en Ciudad de México, y también cero en Brasil, Verstappen podría proclamarse campeón del mundo. Al revés, si fuera el holandés a sumar tres ceros, Hamilton en Qatar podría, a su vez, proclamarse campeón del mundo. Pero yo creo que tendremos que esperar el final de la temporada para ver en esta batalla 2021 quién será el ganador. Y, lo he dicho antes, importante la ayuda de los compañeros de equipo. Esta vez en clasificación Sergio Pérez ha ido bien, justo con el aire de su casa, acercándose al próximo Gran Premio, vuelta al circuito Germano Rodríguez, y le hace falta una ayuda a Verstappen, si quiere también tener un poco más lejos un Hamilton, que todavía estará de lleno, como he dicho en la batalla. Y a ver si Bottas también podría ayudar un poco a su compañero de equipo, pero saliendo de la novena posición y sabiendo de la dificultad del andamiento del finlandés en estas condiciones, y sobre todo con coches fuertes por delante, habrá que ver, pero será la carrera que empieza a la nueve de la noche, horario europeo. A decirnos quién se hará con la victoria en Austin, si Verstappen podrá alargar su dominio actual, con pocos puntos, en el Mundial de Piloto, o si Hamilton será capaz, en territorio amigo, de volver a cazar ese liderazgo en el Mundial de Pilotos. Polémicas hay sobre los coches, los truquitos que pueden encontrar, pero es lo de siempre. Lo que cuenta es la pista, lo que cuenta es la carrera. Lo que cuenta son los puntos. Así que nos espera un gran premio de Estados Unidos, excitante, divertente, con mucho público, y todo lo que se podría hablar de esto también, con ese rebrote un poco general que está viendo la pandemia, esperando todavía de poder quedarnos la del medio lo antes posible. posible a vez. ¿Quién de los dos gallos en este domingo de clásico, en este domingo de clásica batalla, será el ganador en Austin?